Chiquito este pez, ¿verdad? Se llama Lampuca o Capone en Siciliano. Vamos a ver cómo cocinarlo. ¿Cómo no poder cocinar la famosísima Caponata Siciliana? Sí, así es, porque en el origen la Caponata Siciliana se cocinaba con el Capone. Desde ahí, Caponata. Luego te contaré el origen y la historia del plato. Mira, ya está todo bien limpio. Lo fileté, le quité las espinas. Tenemos que quitarle solo la piel. Agarramos la piel de aquí, con el cuchillo, presionamos y la pelle se quita sola, así. Y lo vamos a cortar en cubitos. Mira, ya está bien todo sin piel. Y lo vamos a freír, pero antes lo empanizamos con un poquito de sémola. Harina de trigo duro. En esta manera la fritura saldrá bien crujiente. No te preocupes, si no encuentras o no tienes la sémola, lo puedes empanizar con harina de trigo normal. Mira, esta es la sémola. Así, una pasada, una cazuela y abundante aceite para freír. Y nos esperamos que se calienta un buen. Para checar si el aceite es a temperatura, ponemos un palillo. Si se forman burbucas alrededor, la temperatura está perfecta. Ya está. Y poco a la vez le vamos agregando el pez. No sé si en tu país este tipo de pez se llama también la ampuga. A lo mejor lo conoces como pez dorado, perico, perico, pez sierra, algo similar. Es un pez azul, pez azurro, y en Italia se encuentra desde agosto hasta noviembre. Si no lo encuentras, puedes utilizar un pez que tenga características similares. Mira, una vez que alcanza un ligero dorado, así lo podemos quitar. Y lo guardamos en un plato con un papel de cocina para absorber el aceite en exceso. Y así seguimos hasta freír todo el pez. Salamos un poquito. Buenísimo. Y vamos a preparar la base para nuestra caponata. Cortamos apio y cebolla. Cortamos una ramita de apio. Ya está limpio, lavado. Yo lo corto en cubitos, chiquitos. Está grande, entonces lo corto a la mitad, así. Y también voy a cortar una cebolla. Esta es muy chiquita, la corto por completo. Dependiendo del tamaño, puedes cortar media o un cuarto de cebolla. No demasiado fin, ¿eh? Así. Y también vamos a quitar el hueso de las aceitunas en salmuera. Estas son las aceitunas en salmuera hechas por mi mamá. Buenísimas. Y si quieres la receta para ver cómo prepararlas, déjame un comentario. La vamos a preparar. Y una vez quitado el hueso o el carozo, no sé cómo lo llamas, lo cortamos así, por la mitad. Empezamos a blanquear apio y cebolla. En una sartén, ponemos un buen giro de aceite extra virgen de oliva y le agregamos apio y cebolla. Ok, ya pasaron cuatro minutos y le agregamos alcaparras, pasas y piñones. Lo dejamos así también un minuto y después las aceitunas. Y por fin, salsa de tomate en crudo, no sé cómo lo llamas. Un poquito de sal, poco porque cuidado que tiene aceituna y alcaparras que están en salmuera. Y pimienta. Y lo dejamos cocinar así, diez minutos, hasta que la cebolla y el apio se vuelvan un poquito más suaves. Mientras, vamos a preparar una mezcla hecha con... Aquí adentro hay en partes iguales, vinagre de vino blanco y también vino blanco. Y le echamos una cucharadita de azúcar. Así. Abundante. Y después de diez minutos, le agregamos el pez. Mezclamos bien el todo. Subimos el fuego a la máxima potencia y le agregamos la mezcla que hemos preparado. Y lo dejamos cocinar hasta que todo el alcohol del vino y del vinagre evapore. La pruebas y a tu gusto le puedes agregar un poquito más de vinagre o de azúcar o de vino blanco. Como más te gusta. En verdad, como te adelanté antes, la famosísima caponata siciliana empezó preparándose con el pescado. Con este tipo de pez, el capone, la lampuga. Pero todos los campesinos o la gente que no podía comprar pez, empezó a cocinarla utilizando la berenjena. Y con el tiempo, la versión vegetal se hizo un poquito más famosa y un poquito más común de cocinarla. Pero así es. La verdadera y la primera receta de la caponata siciliana era hecha con el capone, con el pez lampuga. Ya no se percibe el alcohol del vinagre y del vino. Ya está. Podemos apagar. Y vamos a emplatar. Una hojita de albaja, así, para guarnición. Y el plato ya está. La caponata se come fría, entonces déjala enfriar y verás qué sabor. Y aquí está, caponata siciliana, hecha con capone, lampuga. No puedes imaginar el perfume que percibo. Tengo agua en la boca. Sí, claro que lo voy a probar. Claro, claro. Aquí estoy. Buenísimo, la verdad. Si no encuentras la lampuga o como la llamas en tu país, busca un pez similar y prepara la caponata. Te va a súper encantar. Nos vemos hasta la próxima con otra riquísima receta. Ah, y si te gusta la pizza, no voy a perderte este video. Te encantará. Un abrazo y un beso desde Papá Felice. ¡Chao!